Música Música ¿Cómo le dieron? No, yo no sé, yo notaba ¿Qué le dijo a él? Que esa fue a descoimado de la Tercruz a que había un celular que tiene, porque no había lugar donde vivía Entonces, el muchacho le tiró por atrás le dio una puñalada por atrás a un amigo de él Eran amigos No sé qué le dicen ¿Eran amigos ellos dos? Claro ¿Y entonces? Bueno, que hay que buscar los que hay que tener porque está operado ¿Pero qué tipo de problemas que usted sepa tenían ellos aún si o no? Nunca No, que yo sepa, no Los gente son amigos míos Lo acuerdó de eso hasta con el padre mío ¿Por dónde fue la puñalada? Atrás Si con eso yo le dio una atrás y ahí me encorre y me pegó otra ahí otra aquí y otra por aquí ¿Usted quiere? ¿Cuántas puñaladas tiene él? Tiene como tres o cuatro ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica él? Él, él, no porque él vivía aquí conmigo en Villa Tapia pero él tuvo un problemita y yo lo mandé para allá yo vivía para allá y yo lo mandé para allá para otro hijo que yo tengo entonces se fue a poner un amigo de abajo le dieron venía como quince días para allá ¿Eso fue entonces dónde fue que ocurrió? En La Tres Cruces ¿Dónde La Tres Cruces? De Montellano, Saicedo ¿Pero él es residente en Villa Tapia? Sí ¿Cómo el nombre del complejo? Jonathan Pichardo ¿Cómo le dieron? No, yo no sé yo no estaba ¿Qué le dijo él? Que esa fue a descoimado de La Tres Cruces a que haya un celular que tiene porque no había luz donde él vivía entonces el muchacho le tiró por atrás le dio una puñalada por atrás a un amigo de él eran amigos no sé qué le dicen ¿Eran amigos ellos dos? Claro ¿Y entonces? Bueno, que hay que buscar los de que a que esté porque está operado ¿Pero qué tipo de problemas que usted sepa tenían ellos aún si no? No, que yo sepa no los abuelos de eso son hasta con padres míos ¿Por dónde fue la puñalada? Atrás Si con eso yo le dio una traya y me pegó otra ahí otra aquí y otra por aquí ¿Cuántas puñaladas tiene él? Tiene como tres o cuatro ¿Qué hace su hijo? ¿A qué se dedica él? Él no, porque él vivía aquí conmigo en Villa Tapia pero él tuvo un problemita y yo lo mandé para allá yo vivía para allá y yo lo mandé para allá para donde otro hijo que yo tengo entonces fue a poner un amigo de abajo le dieron tenía como 15 días para allá ¿Eso fue entonces dónde fue que ocurrió eso? En la Tres Cruces ¿Dónde la Tres Cruces? De Montellano Saicedo ¿Pero él es residente en Villa Tapia? Sí ¿Cómo es el nombre del complejo? Jonathan Pichardo ¿Cómo se debe? Gracias por ver el video.